Hola, mi nombre es Carlos Federico Rodríguez de Antón, soy médico veterinario con 33 años de experiencia profesional egresado a la Universidad Central de Venezuela. Dedicado 100% al mundo de los caballos, a la práctica profesional. Desde toda mi vida crecí y me crié en el entorno de los caballos. Y este video dedicado a los jóvenes estudiantes de medicina veterinaria, a los jóvenes médicos veterinarios recién ingresados a las universidades o a aquellos que están tratando de abrirse un campo de trabajo nuevo en el mundo de los caballos. No voy a hablar de las otras especies porque yo solamente me dedico a caballos y mis temas van dedicados a la gente del mundo de los caballos. Vamos a hablar de un tema sumamente incómodo, que es el tema de la habladera de la gente cuando una persona nueva entra al mundo de los caballos y trata de abrirse el campo de trabajo en un ambiente que per se es hostil, pero que el entorno se lo hace muchísimo más difícil. ¿Por qué suceden estas situaciones? Vamos a analizar primero lo fácil que es entrar al mundo de los caballos. Es fácil, no es difícil. ¿Por qué es fácil? Porque en Venezuela, solamente en Venezuela, no hablemos de Colombia, Argentina, etc. Hay 2 millones de caballos. Se calcula que hay 2 millones de caballos. Los 2 millones de caballos no están en actividades deportivas, pero los 2 millones de caballos están en actividades reproductivas, unas con asistencia, otras sin asistencia, otros están en actividades deportivas, de caballos de carrera, otros troculeados, otro en la actividad western, otro al polo, otro a la quitación, otro al team penning, otro al team sorting, es decir, otros de los caballos de cabalgata, otros de los caballos que llaman pets. Y así sucesivamente, estamos hablando de una cantidad inmensamente grande de 2 millones de caballos. Nada más que calcula por ahí. De todos los caballos de todas las razas que se tratan, todos tienen que ser errados. Todos llevan herradura. No es posible un caballo que esté trabajando, que no tenga herradura, a menos que esté trabajando en la arena como los caballos que están en el llano. Y ahí los caballos se rotan porque el jinete tiene una cosa que se llama la remunta, es decir, un jinete tiene 2 o 3 caballos y los va rotando. Pero los caballos de carrera, los caballos de colegio, los caballos de paseo, los caballos que salen de asfalto, todos erran. Todos, todos. A juro, entre 35, 40, 50 días máximo. Porque si no, se ponen cojos. Es decir, que tienes un mundo inmensamente grande en el mundo de la podología, en todas las razas y por más competencia que haya, hay tanto caballo que no tienes competencia. ¿Qué le pasa al joven estudiante de medicina veterinaria? Que en la cabeza se le mete que él quiere entrar a un mundo donde ya hay un nicho de trabajo. Para el concebido, por ejemplo, cuál es la primera opción? Del estudiante, el estudiante dice, el hipódromo, el hipódromo, vamos a entrar al hipódromo, el hipódromo del Caracas hay 2.000 caballos. Ustedes saben cuántos son 2.000 caballos corriendo y estando permanentemente encerrados. Es demasiado, demasiado trabajo. Sin embargo, existen personas, seres humanos que están enquistados en esas áreas de trabajo y que harán lo imposible porque no entres. Van a hablar mal de ti, te van a hacer zancadillas, van a decir que tú no sabes nada, que tú matarte es un caballo, que esto y que lo otro porque a ellos no les interesa que tú le entres a su nicho de trabajo o a su área. Ellos creen, sin eso ser de ellos, ellos juran que ellos sienten que eso es de ellos, que eso les pertenece. Entonces aparece una cosa que se llama la rosca y tú no entras en el engajenaje de la rosca a menos que tu papá o que tu tío pertenezca a esa rosca y sutilmente te meta y permita que seas aceptado. A mí me encanta, a mí me encantan esas situaciones porque a mí me encanta el enfrentamiento y me encanta la competencia, pero es un mercado muy malo porque como es altamente competitivo, la gente regala su trabajo. Entonces, enamorarse de querer trabajar en el hipólogo es como querer sacar a una mujer de un burdel y casarse con ella. Sacar a la mujer del burdel y llevarla a cenar con el papá y la mamá y presentarla como una dama de alto suicidio y casarse con ella. Eso no sirve. Es un mundo corrupto, malo y la gente que trabaja ahí es una gente que prácticamente trabaja por un pequeño porcentaje que el hipólogo nunca le paga. Es decir, que te estás enamorando de algo que no sirve. Luego tienes otros temas como la equitación, que es altamente selectivo, es de caché, no entran sino los ricachones, ahí es muy difícil entrar. Si tú no perteneces a ese estrato social, vienen los toros coleados. En cada pueblo de Venezuela, en cada manga, en un solo pueblo, en Upata, por ejemplo, en Estado de Olívar, hay seis mangas de coleo y hay cuatro mangas a la vez de toros coleados y no hay cupos en ninguno. Tú te imaginas la cantidad de caballos que están compitiendo en un solo pueblo en todos los pueblos de Venezuela. Es decir, que la cantidad de trabajo que hay es inmensamente grande y que tú no tienes por qué chocar con nadie. No tienes por qué chocar con nadie y las fuentes de trabajo te permiten moverte en diferentes áreas, en el área de la reproducción, en el área de la actividad deportiva, en el área de la clínica, porque la clínica del caballo de carrera y las enfermedades del caballo de carrera son diferentes a los caballos de quitación, a los caballos de coleo. Existen ciertas similitudes de la parte del locomotor, pero existe predisposición, por ejemplo, del caballo vasofino colombiano a sufrir de enfermedades que no sufren, o en un alto porcentaje de caballos de otras razas. No tienes por qué chocar con nadie, a menos que tú te empeñes en chocar contra una pared, porque el mundo es demasiado amplio. Diversifica tu mente, no esperes graduarte para salir a aprender, porque ese es un tema que ya le hemos tocado. Antes de salir de la universidad, ya tienes que haber hecho pasantías en las diferentes razas de caballos que hay activas deportivas para ver en dónde encajas tú, según tu personalidad y según el ambiente de trabajo, donde tú puedes encajar y llevarte. Cuando salgas de la universidad, la práctica que no te da la universidad, porque la universidad no te da práctica, la universidad te da teoría y te enseña a odiar la medicina veterinaria. Existe una parte apasionada que no, que mi alma mate, eso es mentira. Los profesores de anatomía te enseñan a odiar anatomía. Los profesores de histología te enseñan a odiar histología. ¿Por qué? Porque te raspa, porque son materias filistros, porque te enseñan a que no quieras amar materias básicas, que son indiferencia de la carrera. Mi nombre es Carlos Federico Rodríguez de Antón y no tengas miedo. Yo estoy aquí para ayudarte. Cualquier problema que tengas, no tengas el más mínimo temor de contactarme a través de los medios sociales, a mí o a cualquiera de los 247 miembros del equipo Codal Salud distribuidos a nivel mundial. Ya sabes, arroba Codal Salud para todo el mundo. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Activa las notificaciones del canal y darle a la campanita.